Esta es una de las 150 bicicletas públicas. Estarán en servicio gratuito aquí en la capital insular. Un nuevo modo de transporte y buenos hábitos en pro del medio ambiente y a la vez haciendo ejercicio a cada uno de los pobladores y que precisamente se estará ofreciendo en distintos sectores en la isla. La red de bicicletas públicas Island Bike, en marco del proyecto Bicicletas Públicas de San Andrés, podrán ser utilizadas gratuitamente por toda la comunidad, estableciendo un horario de uso de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, y los usuarios podrán inscribirse ante los informadores en los puntos de préstamo o por medio de la página web de la gobernación. Teníamos desde un principio de la administración el cometido de un proyecto de bicicleta pública, un proceso que tiene como objetivo el hecho de descongestionar el centro, de permitirle a las personas ubicarse en las afueras o parquear su vehículo y poder desplazarse en la zona urbana para hacer sus diligencias. Este proyecto de bicicleta pública alcanza a tener seis estaciones iniciales. El tema es que las bicicletas estarán parqueadas, usted debe hacer su inscripción y su registro. Usted podrá acceder a la bicicleta, hacer su diligencia y dejarla en cualquiera de las otras estaciones. No tiene que regresar a la estación donde originalmente salió. Estas estaciones estarán estratégicamente ubicadas. Se pretende, hoy están entregando 50 porque estamos en el proceso de armarlas, pero son 150 en total. Se tiene un operador que será el responsable de guardar, de recoger, de facilitar el préstamo de las bicicletas. Y a la vez queremos que con esa disciplina empecemos nosotros a recuperar buenos hábitos, hábitos de salud, hábitos que nos permitan hacer ejercicio y que nos permitan también movilizarnos de una forma adecuada en nuestro territorio. Cuando nosotros hacemos, cuando hacíamos el tema del día sin moto o el día sin carro, muchas personas se quejaban de que no tenían en qué hacer su movilización para cumplir con sus propósitos o tareas o responsabilidades. Esta es una oportunidad más para que se puedan pensar en acciones en que se reduzca la utilización de otro tipo de vehículos y se incremente más el uso de las bicicletas. El programa nace de la necesidad que presentaron los pobladores durante los días sin carro y sin moto en la capital insular, en el que una alternativa fue el uso de bicicleta y qué mejor que ofrecer este medio en servicio público y gratuito. Además, se dejó claridad del proceso de mantenimiento de estas bicicletas piloto, cual estará a cargo de una fundación. Bueno, existe un operador, se hizo un proceso de convocatoria, tenemos un operador, Island Bike, ellos son los responsables de cada uno de los puntos de estaciones, tienen la responsabilidad de recoger las bicicletas de una estación a otra, volverlas a ubicar, tienen el compromiso de hacer el registro de las personas, quien solamente con haberse inscrito con su cédula podrá acceder al uso de la bicicleta. Decía muy bien Daniel que no tenemos que tener temor de que se van a llevar las bicicletas porque las bicicletas son de todos. Entonces, no es que sea o que tengas que tenerla, el mantenimiento está contemplado entre el tema de operación de la bicicleta y tendrá que hacerse de una forma permanente y continua. Quiero invitar a Arafuno a venir y a disfrutar este maravilloso proyecto de la ciudad de México. Tienen muchas secciones en la ciudad donde puedes ir a llevarse a su vehículo. Take one bicycle. Take one right to go, make all your things what you got to do in the town, can go pay your bills from bicycle and this is just something healthy. Como ustedes lo pudieron apreciar, este es el nuevo mecanismo y un nuevo modo de transporte dentro del sector céntrico de la isla, pensado precisamente en aquellos que necesitan hacer sus diligencias. Desde el Coral Palace, Michael Levas, Teleisla News.